¿Qué vamos a hacer ahora? Que al tiempo susurra nuestra espalda Con nuestra alma soñadora Y toda la experiencia de guirnalda ¿Qué vamos a hacer ahora? Que la nieve pinta nuestro pelo Hay que apreciar la aurora Y alistar las alas para el vuelo Vamos a bailar, vamos a gozar Hasta que la música le quede sonar Vamos a querer mucho más que ayer Vamos a aprender a perdonar Vamos a bailar, vamos a gozar Hasta que la música le quede sonar Vamos a querer mucho más que ayer Vamos a aprender a perdonar ¿Qué vamos a hacer ahora? Que al tiempo susurra nuestra espalda Con nuestra alma soñadora Toda la experiencia de guirnalda ¿Qué vamos a hacer ahora? Que la nieve pinta nuestro pelo Hay que apreciar la aurora Y alistar las alas para el vuelo Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a aprender una vez Hasta que la música le quede sonar Vamos a querer mucho más que ayer Vamos a aprender una vez Vito Curri, su servidor, como siempre Le vamos